Salinas, la pelota rebotada, la salida que ya tiene Pachuca, topete la pide Franco Jara, la pide Guzmán, para él va la pelota, alcanza a puntear, buena posibilidad, habrá o no fuera de lugar, la deja pasar a Franco Jara, acá viene Ibarra, Ibarra... ¡Gol! ¡Tel Pachuca! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! Las redes se mueven, señoras y señores, Romario Ibarra, cómo la prende, dónde la pone y adentro.